Palo bonito, palo es sobre todo cuando te salva como en esta, la última del partido en San Juan. Por ese rebote en el travesaño, Alboise terminó trayendo los tres puntos en la segunda fecha del campeonato. Pero los palos a veces dejan de ser bonitos, sobre todo cuando te lo niegan. Esto es en tiempo cumplido en el partido del reducido tiro libre de barrientos que rebotan el travesaño. Y le niega a Alboise la posibilidad del empate y hacer uso de la ventaja deportiva después de Efe. Antes del final del partido iba a sentenciar la historia. Chaco Forever jugó un partidazo en Floreste, Alboise se lo empató en la última. Garnerone tenía esta posibilidad picándosela de sábato, la devolvía el travesaño del arco de Miranda. Entre semana por la noche contra Güemes en Santiago del Estero. Salida en falso de sábato y un cabezazo de costado de uno de los centrales de Atlético Güemes. Vamos a verlo otra vez de paseo. Tito de sábato y el cabezazo que no fue nada bueno si no hubiera terminado adentro del arco. Otra del partido que significó la eliminación en el reducido. En la primera fase contra defensores de Salvo y buscaba en el primer tiempo y era más que el dragón va a venir el centro de Brandán. Cabezazo como dicen los manuales de pique al piso de Jaco Belis. La devuelve el palo derecho del arco de Jonte. En la cancha de Rafaela perdimos 4 a 1 y el resultado lo decoró el gol de Bianchi. Después de esta mala salida de Salva y una chilena de Muñoz que no fue la única que ensayó en el campeonato que había rebotado en el travesaño. Después la empujaba el goleador, uno de los que sí vamos a extrañar. Esta es en Floresta contra Gimnasia de Jujuy. Cuando el partido estaba 0 a 0 en el primer tiempo hay un anticipo de Rey Salinas que termina pegando entre el palo y el travesaño. En ese mismo partido antes de que se termine Alboi ya lo ganaba 2 a 0 y venía este lindo cambio de frente de Nicolás Barrientos. La va a correr el de camiseta blanca que va a meter un enganche para pasar entre 2. ¿Sabe quién es? A ver si adivina. Comachi. Este sí que no lo vamos a extrañar. Para acá, para allá le pega a Comachi. Y el travesaño de Miranda le niega el tercero y le niega el grito a Martín. Contra Guillermo Brown fue triunfo Alboi por 1 a 0. Y va a haber una pelota en el palo. El que gana arriba es Bianchi. Y la pelota termina de sobrepique. De vuelta por uno de los palos del arco de Miranda. Brown de Adrogué jugando a lo que sabe. Tirar algún pelotazo y pescar algún rebote. Esta en la medialuna después de darse vuelta. Le cayó al número 8 que metió ese bombazo. Que terminó devolviendo el palo izquierdo del arco de Jonte. Otra de Bianchi. Cabezazo bombeado. Contra Temperley. Y termina siendo de vuelta por el travesaño. En la cancha de Almagro el partido fue muy malo. Pero el tricolor tuvo alguna situación. Sobre todo como esta. Remate desde afuera. La pelota se desvía. Y cuando quedaba quietito de Sábato. Lo salva. El travesaño del arco que da contra General Paz. Había hecho el gol al juez contra defensores de Belgrano. Y va a venir este remate de Aguirre. Que pega en el travesaño. Y después la jugada polémica del penal que le cobran a Fernando Barrientos. Renegó todo al Bois en su momento. Nosotros nos quedamos con el rebote en el travesaño. El que la aguanta gira y mete el contragolpe es Comachi. Alboe jugaba contra el agropecuario. Y no pudo desnivelar en ningún momento. Le quedó a Brandán. Le pegó a tres dedos. La pelota rebotó en el palo. Y después se la pellizcaron cuando Comachi lo tenía servidito abajo del arco. En el mismo partido la mete Marcial. La pelota va a caer al borde del área. Después de un rebote le va a caer para la pirueta a Brandán. Y otra vez el mismo palo. El palo derecho del arco de Jonte le dice que no al loco. Contra Quilmes al vez podía haberse puesto en ventaja. Sin embargo el mismo palo devolvió el penal de Nico Barrientos. En ese mismo partido hubo varias. En esta pavono se frena. Lo agarra desprevenido. A De Sábato que se estira. Y después nos salvamos también en el rebote por el cierre de Marco Sánchez. Ataca Quilmes ahora en el segundo tiempo. Y el que mete el cabezazo es en contra Muñoz. Con suspenso la pelota picó cerquita de la línea. Y después pudimos devolverla y sacarla al lateral en los pies de Oneto. En Mendoza fue igualdad 1 a 1 contra la Lepra. Y después de que la columna nos deje ver un poquito hay un exalvois que le pega. Navarro. Ni la vio Andrés de Sábato. Después la pelota terminó recontra desviada en el segundo tiro desde afuera del área. En el partido contra Zacachispa recién arrancado. Y sorprende Barrientos con este tiro bombeadito. Después no puede meterla al área Octavio Bianchi tras el rebote. Y en el mismo partido contra Zacachispa cuando ganaba el Lila 1 a 0. Tiro libre de Morales. Y entre Atamañuqui y el travesaño le negaron al Bois lo que era en ese momento el 1 a 1 parcial. Después lo conseguía Martínez Montagnoli antes del fin del primer tiempo. Gracias por ver el video.